Esto que dice más o menos ha sido más En memoria de mi copa, Ricky Martínez Mato Boys ¡Un grito! Porque soy como soy Tienes razón de despreciar Porque dices que vivo en la gente Que no es, que no es, no es, no es No me dejas cantar en tu reja Como otros de cantar Y me dejas gritar que te quiero con otra ternura Porque soy como soy ¿Dónde me va tu cariño? Porque no hice dinero Yo no tengo derecho de nada Por ser vagabundo Pero seré en el fondo de cual Estás adorando ¡Aló! 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 ¡BITAR! ¡Aló! 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 Si de veras te vas Y si piensas escribir una carta Me volví a escribir Ese adiós corazón te lo pido Mirando en tu cara Que si lleno y de amor en tus ojos Me voy de tu vida Me voy de tu vida Me voy de tu vida Me voy de tu vida